Entonces vas al mejor amigo de todos, que es el banco. El banco te van a escuchar, te hacen sentar, ¿sabes? Para escucharte, por eso se llaman banco. Entonces te escuchan con atención, ¿vale? Te escuchan con atención. Y tú les explicas la cosa. Y ellos te dicen, sí, le vamos a ayudar, que para eso estamos nosotros. Ellos del banco, para ayudar a la gente. Entonces ellos mandan un tasador, al cual le llaman perito. Me parece que es perito el nombre, no sé si pepito o perito, pero por ahí va. Mandan un perito para que pase el piso. Porque una cosa es lo que pide el dueño y otra cosa es lo que vale en realidad. Porque a veces te dicen 80 metros cuadrados y entran el rellano, entran cosas que no se corresponden. Y a veces hasta cuentan las paredes. Nosotros siempre pensamos en el suelo, no, pero no. Siempre te encuentras a la vecina, salía, y cada la limpieza con el mochón. Eso también lo cuentan. Entonces, el perito pasa el informe al banco. Y el banco te da el 80% de lo que vale, ¿sabes? Para que tú pongas el 20%, para que no te estanques y te amodorres, ¿sabes? Para que estanques. Entonces, claro, ese 80% que te pone el banco, tú lo tienes que devolver. Para que otra persona se beneficie, lo cual me parece muy bien. ¿Y cómo le devuelves el dinero al banco? Tú llegas a un acuerdo con ello. Y cada vez de lo que tú ganas, pones una pequeña cantidad. Y no te has dado cuenta y en 30 años el piso es tuyo. Con un soporte.